Vía telefónica, tenemos a la candidata al Senado de la República, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Lorena Valle, San Pedro, quien nos va a platicar sobre su cierre de campaña. Lorena, muy buenos días, ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, Miria, qué gusto saludarte, y por supuesto, saludar a todo el maravilloso público de Radio Sonora, deseándoles un gran inicio de semana, y pues listos ya para nosotros, llegamos a la última semana, Miria, y estos días serán, han sido muy intensos, pero estamos contentos porque ya estamos cerquita de la meta este próximo dos de junio. ¿Cómo evalúa toda esta campaña, Lorena, todos estos meses, estas semanas y días, en los que ha estado, pues, en búsqueda del voto en todo el estado? Ha sido una gran campaña, un gran proceso, en donde hemos encontrado siempre en todos los rincones de Sonora, mucha disposición, mucho compromiso, mucha confianza en nuestro proyecto, yo quisiera empezar por decir gracias a toda la gente que nos recibió en sus hogares, que estuvo con nosotros en alguna convocatoria, en alguna plaza, en cada uno de los municipios que estuvimos visitando a lo largo de toda esta campaña electoral, y muy contentos porque de verdad nos compromete mucho encontrar ese respaldo, ese apoyo, esa convicción que hoy tiene el pueblo de Sonora para seguir respaldando el proyecto que nosotros representamos, el proyecto de Morena. Háblenos, por favor, de su cierre de campaña, candidata. Bueno, hemos tenido diferentes, en diferentes regiones, así como lo hicimos en el arranque, tuvimos, estuvimos la oportunidad de visitar las diferentes regiones del estado de Sonora, y así también lo hemos hecho ahora en esta etapa de cierres de campaña, por supuesto, el gran cierre estatal, y con la doctora Claudia Cienbonparro, el pasado martes, en donde tuvimos la posibilidad de ser uno de los estados de la república, donde la doctora cerró a nivel estatal, y donde nos dimos cita a toda la fórmula de Morena para acompañarla, para escuchar sus compromisos que refrendó delante de más de veinticinco mil sonorenses, hombres y mujeres que acudieron a escucharla y a darle su respaldo. Y por supuesto, hemos estado visitando las diferentes regiones, los grandes municipios, pero también aquellos lugares en donde sabemos que nuestro movimiento, pues, está haciendo eco, y así fue como este fin de semana a una servidora, y me tocó estar acompañando el cierre de campaña de Álamos, un lugar donde vamos a triunfar, por primera vez llegará la transformación al municipio de Álamos con el sofe Samuel Borbón, el día de ayer estuvimos acompañando el cierre de campaña de Favispe, también con nuestro amigo el Calo Turazo, va a estar allá haciendo posible que llegue la transformación en este municipio, y bueno, pues vamos el día de hoy a Ciudad Obregona, un encuentro también muy importante, y el día de mañana estaremos en Nogales, en Nogales, Sonora, con un gran cierre también en este municipio tan importante, y el miércoles estaremos visitando Echojoa, y cerrando el cierre de cierres en Cajeme, Sonora, así también lo ha hecho nuestro amigo Heriberto Aguilar, también parte de esta fórmula ganadora de Morena, que ha tenido la oportunidad también de estar en su ciudad natal, en Guaymas, con un evento muy grande, maravilloso, y así nos hemos estado dando la tarea de visitar todas las regiones, y pues llevar este mensaje, este agradecimiento a todas las ciudades donde nos nos recibieron, y en donde nos han dado su apoyo. ¿Cómo visualiza el día de la jornada, sobre todo y particularmente, candidata, en en el tema del Senado de la República? Sabemos que hay un plan C, también sabemos este que que ha habido cambios, pues también, o que ha habido este de pronto por allá en el Partido Verde, este una candidata que dice, bueno, yo me voy del lado de, o le doy mi voto a Beltrones, este, ha habido mucho movimiento también, concretamente en las, en las fórmulas al Senado de la República, ¿cómo visualiza en ese sentido la jornada? Fíjate que yo visualizo una jornada de mucha participación ciudadana, eso me entusiasma muchísimo, y creo que la gente va a salir a votar, a participar, porque hoy hay mucha conciencia, y estoy convencida que toda esa aceptación se va a convertir en una votación efectiva este próximo 2 de junio, creo también que la gente tiene muy claro lo que representa cada uno de los proyectos, y nosotros hemos estado impulsando el proyecto que representa Morena, obviamente en el marco de este contexto que comentas, pero creo que la gente tiene mucha claridad, y hay mucha afinidad por el proyecto de Morena, y vamos a salir adelante, deseamos por supuesto que todo mundo participe, siempre llamado es a que todas y todos cumplamos primero nuestra responsabilidad, como ciudadanas, como ciudadanos, que tenemos el deber moral de acudir, de participar, de poder ser parte de la toma de decisiones en nuestro país, en nuestro estado, y la verdad yo he visto una excelente respuesta con mucha disposición, con mucho ánimo, con mucha claridad, y en el caso particular del proyecto que nosotros representamos, bueno, creo que va, pues va a la vanguardia, nosotros hemos estado revisando las encuestas, y bueno, nos dan una amplia ventaja, alrededor de 20 puntos sobre el segundo lugar, y eso nos da mucho gusto, pero también la encuesta que hacemos todos los días en el casa por casa, en las visitas, en los recorridos, en las plazas donde nos reunimos con toda la gente, y bueno, pues podemos constatar que esa aceptación ahí se manifiesta, y estamos convencidos que será una jornada histórica, además, porque tenemos una cita con la historia, vamos a lograr primero que continuemos en la ruta de la transformación, y que llegue por primera vez una mujer a la presidencia de la república, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y vamos a estar ahí todas y todos los que confiamos en el proyecto de Morena, respaldando, apoyando, haciendo posible que gane toda la fórmula de Morena, y que por supuesto también en los municipios llegue la transformación, y hagamos un gran equipo para sacar adelante a nuestro país, para seguir trabajando a favor de la transformación, cuidando el legado que nos deja el presidente Andrés Manuel, todos los logros, todos los avances, y consolidando el proyecto de la cuarta transformación para seguir avanzando en atender a todas, y a todos, sobre todo, a quien más lo necesite. Lorena, si los resultados le favorecen, ¿qué sería lo primero, o las primeras acciones que llevaría a cabo en el Senado de la República? Bueno, muy importante, lo primero va a ser regresar, y se ha sido siempre la constante en todos los municipios que hemos visitado, lo primero que nos dicen, regresen, y nosotros hemos hecho un compromiso personal y político de regresar, de atender, de escuchar, de acompañar al pueblo de Sonora en sus diferentes regiones, necesidades, propuestas, ideas, y lo vamos a hacer. A mí me gusta decir, a manera de compromiso, que con su amiga Lorena Valles, Sonora, ahora sí va a tener senadora, y que quedaran atrás esas senadoras que han sido ausentes, que no han regresado a nuestro estado, y lo vamos a hacer. Mi amigo Uriberta Aguilar y yo vamos a ser senadores presentes, y vamos a seguir atendiendo siempre a la gente. Y una vez que llegue la toma de protesta el próximo primero de septiembre, pues primero, el compromiso de seguir avanzando en el impulso de todas las iniciativas que hemos venido comentando, veinte iniciativas que vamos a darle continuidad en la constitución y en las leyes a nuestro proyecto. Y por supuesto, seguirá siendo escuchar a toda la gente, a todos los sectores productivos, hemos hecho ya una gran agenda de compromisos para regresar a muchas regiones, de regresar a escuchar y a trabajar de la mano con muchos sectores productivos, apoyar en todo el plan Sonora, lo que representa para el estado de Sonora, trabajar muy de cerca del gobernador Alfonso Brasso Montaño, para que también en Sonora se concreten todos esos proyectos que significan más bienestar para todos y para todas. Muy bien, ¿en dónde votará el próximo dos de junio, Lorena? Bueno, yo estoy en la sección quince, quince diez, voy a estar ahí muy cerquita del Boulevard Quiroga y Colosio, por ahí será, es mi casilla, y bueno, pues ahí vamos a estar haciendo lo que corresponde desde muy temprano, saliendo a votar, saliendo a participar, y garantizando que mi voto cuente, y así quiero invitar a todas y a todos a que este próximo domingo dos de junio, salgamos todos y todas tempranito, con nuestra familia, porque es un, de verdad, es un momento importante, que tenemos que vivir en familia, garantizando que todas y todos participemos, y que logremos que este dos de junio, Sonora se pinte de guinda, y por supuesto que todo México también. Muy bien, Lorena, pues muchísimas gracias por esta llamada, y por platicar ya sobre sus últimas actividades en esta campaña, le enviamos un saludo. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, y les recuerdo a todas y todos estos dos de junio, hay que salir a votar toda la fórmula de Morena. Gracias. 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 Gracias.